delincuencia 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 organizado hermano vamos a unirnos todos pana policaracas polinacional guardia nacional ustedes los muchachos de 6pc que le remitieron ahorita vamos a unirnos con esas ratas del coño para que esa mierda lo que nos están rayando a nosotros mismos hermano esos son capas 22 a catar catar 22 son esos guaputa coño pana vamos a unirnos vamos a salir esa mierda vamos unidos así nos metan personas de los comandos pero todos unidos no pueden que puede ser y eso es guaputa pueda más que nosotros que somos funcionarios activos hermano vamos a caer con esa mierda una vez en el momento acabamos de pasar ahorita por el 23 de enero todos los colectivos dieron armado hasta los dientes pero les estoy diciendo que el sevilla y la guardia nacional son unos muñecos al auto tipo armado hasta los dientes con pura capucha negra vestidos de negro parece un ejército paralelo no podemos firmar lo que nosotros nos dijeron que si le sacamos la cámara nos iban a matar el motorizado que iba ahorita manejando me dijo quiere que nos metan un plomazo bajan esa mierda no nos daron filmar venían todos con máscara completico armado hasta los dientes armado hasta los dientes es lamentable la situación que sucedió con la sede de la policía de la pnb pero eso se veía venir ya que muchos funcionarios el funcionario están delinquiendo con colectivo se hacen pasar por colectivo para cometer delitos no es mentira o no es menos falso que muchos colectivos que actúan en las fuerzas armadas son el funcionario de la extinta policía metropolitana han estado dando el entrenamiento un poco delincuente para atacar a sus propios compañeros tengo ya más de cuatro años tratando de luchar contra ese el contra esos delincuentes uniformados que se hacen pasar por policía y lo que hacen es vender ese mejor postor pero la triste realidad que estamos viviendo si la policía en este momento no se une y aprovecha esta circunstancia para acabar con los colectivos esto se acabó señores entonces acabó y aquí pasamos a ser un país tercermundista del tipo de los que están en áfrica que se salve el que pueda si aquí barico bandera se metieron los colectivos boletos por aquí por la con la cota mil y premiaron una señora marico y entró para acá para el comando y los locos se echaron fuego con nosotros bandera marico este ahorita mismo está un enfrentamiento pero ultra mega brutal a la altura de de liberty express luego de opimanía yendo que si a puerto la cruz pero marico no sé si escuchan la nota de voz plomo parejo pero creo que es perdido y la gente está corriendo la gente está corriendo hacia adelante buena tarde mira bueno mi opinión muy particular no yo no yo he estado todos estos días en las marchas sé cómo es eso he estado frenteando verdad este yo creo que ya llegamos al límite hermanos ya aquí todo mundo agarra su pistola incluyéndome a partir de ahorita y de pan o sea colectivo que vea colectivo que enciendo a tiros así de sencillito de todo morio no nací para semilla ya yo tengo mis cuarenta y nueve años me echamos tan grande ya yo creo que le di que hoy a ellos y de paso creo que ya venezuela nos dio bastante a nosotros también hermano eso de que hacen su casa a ver cómo el pueblo se mata en la calle eso se acabó mi pana yo eso colectivo no pueden poder no tienen poder más que los funcionarios 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 de ptj de cualquier organismo de policial que en verdad quieran a su país aquí cada uno de nosotros puede conseguir un r15 una pistola un fan lo que sea organizarnos y ver qué es lo que está pasando porque no nos podemos calar ese huevo de que sigan matando a la gente los colectivos aquí hay que perder el miedo a esa gente hermano ellos son no son más que nadie en eso no tienen tres bolas ni cuatro bolas ni eso lo hace más hombre que nosotros así que tomen conciencia pana tomen conciencia vamos a la guachafita la mamá eres gallo de pana y el que pueda que se ponga los patines hermano que se ponga los patines y vamos a echarle bola ese tipo que mandó ese escrito ahí que si dejó esa muchacha que si tal pena le debe dar pana cómo va a escribir esa huevonada cómo va a dejar que esa muchacha la maten así él tenía que frentear abrir la puerta y dejar a esa muchacha meterla reunirse salir perder miedo pana si nos mataron nos mataron aquí nadie aquí no nacimos para semilla que uno se mueren antes y otro después perfecto algún día nos tocará morirnos a todos pero aquí hay que tomar conciencia hay que divulgar por todas las redes mandar a la gente que que se a los compañeros que tenemos en la institución decirle coño ya déjense esa paja pana déjense está poniendo puesto mamá huevo y echenle bola con el pueblo te recuerda ratón los enfrentamientos que tenía el 6 cpc 6262 qué pasa pues ahora que se necesita enfrentamiento con esa gente al ese poco hecho un poco colectivo vale donde están los enfrentamientos que pasa con el baile pues está aquí dormido porque está el baile de adorno pasa muchachos 6 cpc qué pasó pues enfrente en esa mierda dependen esas lacras de colectivo vale no pueden matar al pueblo así vale qué pasa 6 cpc despierte gente sólo debes suscribirte y activar la campanita para que reciban la notificación de nuestros nuevos vídeos vídeos